¡Hola, muy buenas! Pues aquí venimos a deciros que quién lo impide. Porque si somos jóvenes y si no tenemos ni puta idea de la vida y nos van a dar palos y palos y palos y ¿qué más da? Porque ¿sabéis qué? Lo único que hace falta es soñar. Todos los que estáis ahí, todos, todos vosotros tenéis sueños. ¿Qué coño os va a decir que no podéis hacerlo? Nadie, ¿sabéis qué? Porque nadie, absolutamente nadie lo impide. Así que todos los que estáis ahí, ¡sabéis a la calle! ¡Sabéis a la calle conmigo! ¡Levantad las manos! ¡Gritad, ¿quién lo impide? ¡Porque ¿quién lo impide? ¡Nadie lo impide! ¿Cómo os gustaría en realidad, idealmente, ¿Cómo os gustaría ser representados en una película, por ejemplo, o en el cine en general? Cuando echáis en falta estas cosas, ¿no? Que decís a veces o el cliché o lo que sea. Como personas, o sea, ya son personas. Sin tanto drama. No se puede generalizar. Es que somos todos diferentes. Si tienes 15 años y pretendes escapar... Tus padres te dan todos los caminos y tú tienes que empezar a elegir el tuyo. Esto empezó en verdad porque mi madre no quería que me tiñese el pelo. Y yo dije, pues mira, ni para ti ni para mí. Me tiño solo la mitad. No sé lo que voy a hacer mañana, tampoco me lo planteo. No sé lo que voy a hacer dentro de 20 años. No sé si... No sé nada. No sé nada. No sé nada. Serán las hormonas, lo que hacen los científicos, cualquier cosa. Pero es lo que siempre dicen los adolescentes. La inseguridad, no sé qué, no sé cuánto. Pues sí, es real. Tú también lo has vivido, ¿no? Sí, claro. Sí. Y... Yo soy adolescente todavía, me siento. Toma, ok. No. No, nadie lo impide.